Una de las cosas que más yo disfruto es correr en Corillo con gente que disfruta mi misma pasión de correr sobre dos ruedas y es indispensable que nosotros mantengamos un lenguaje para tener una buena comunicación porque en estas carreteras de Puerto Rico hay hoyos, baches, manchas de aceite, entre otras cosas y debemos comunicarnos. A continuación yo me encuentro con los perros regañados y vamos a rodar. Para empezar, la formación correcta para ir en Corillo es ir en Zig Zag. Cuando vamos a señalar que vamos a mano izquierda, debemos extender nuestro brazo izquierdo hasta el máximo y apuntar hacia abajo. Cuando vamos a doblar a mano derecha, puedes hacerlo con la mano derecha extendiéndolo igual que la izquierda o puedes utilizar tu mano izquierda señalando hacia el lado derecho por encima del casco. Cuando tenemos una parada de emergencia, extendemos nuestro brazo izquierdo hacia arriba, cerramos el puño a 90 grados y venea esa mano con fuerza. Cuando nos encontramos con un peligro en la carretera, ya sea arena, gravilla, bache, aceite o algún boquete en la carretera, simplemente sacamos el pie donde se encuentran esos obstáculos. Si el boquete está a mano izquierda, sacamos el pie izquierdo. Si el obstáculo está a mano derecha, sacamos el pie derecho. Esto le avisa a nuestros motociclistas que pronto se avecina un obstáculo en la carretera. Una vez arrancamos, es bien importante levantar el brazo con un solo dedo para indicarle a nuestro corillo que vamos en fila india. Dedo índice hacia arriba y todo el grupo se mantendrá en una sola fila. Para hacer una doble fila, ponemos el brazo con dos dedos índice hacia arriba y el del medio extendido, como si fuera el signo de paz. Extendemos los dos dedos hacia arriba y esto le indica a nuestro grupo que vamos a ir en zigzag, en dos filas. Si queremos hacer una parada para chinchorrear, extendemos nuestro brazo, cerramos todos los dedos con el pulgar hacia arriba, movemos nuestra cabeza hacia un lado y señalamos la boca, haciéndole lograr al grupo que queremos un refrigerio. Una vez deseamos que nuestro grupo nos pase por el lado, vamos a extender el brazo hacia afuera y con la palma hacia arriba, con pequeños movimientos, le indicamos al grupo que puede pasar hacia adelante. Lo más importante, cuando llegan los azules, el piloto toca la parte superior de su casco con la palma abierta hacia abajo, dándole golpecitos. Cuando quieres dar una vuelta, extendemos la mano hacia arriba y hacemos giros. Estas fueron algunas de las señales que nosotros los motociclistas utilizamos para comunicarnos. Esto puede variar, depende del país, depende del grupo, así que déjame en los comentarios cuáles son las señales que ustedes hacen en su grupo. Yo me voy a quedar rodando con mis compañeros los perros regañados y seguimos con más de Mectec Racing.